Bien, aquí estamos en Glince, es el comodario municipal de San Martín de Porres. Aquí es donde yo he empezado a comer desde febrero. Porque en enero no comía nada, honestamente, solo tomaba mi lonche lo que podía. Está ubicada en la cuadra 5, 504 de José Leal. Y de verdad es rico, saludable y barato. Es saludable porque tiene baja sal y baja azúcar. Es rico porque a pesar de ello, el primer día no me agradó, honestamente, les puedo hacer sincero. Pero después los siguientes días le agarré gusto. Con poca sal pero le agarré gusto. Así que para mí ahora es rico. Y es barato porque está 6 soles. Un menú por acá o sigla entre 14 a 20 soles. Estamos cerca en San Isidro. Y sí he comido algunos menús, pero honestamente esto lo supera. Porque te dan tu sopa, tu segundo y tu refresco. Todo abajo sal y baja azúcar. Y de verdad que saludablemente me he sentido mucho mejor. Estaba todo enero con tos. Y no comía, no almorzaba. Y ahora estoy todo lo opuesto. Ya no tengo la tos. De vez en cuando no más. Porque ahora está haciendo frío. Y la alimentación me está ayudando a mantenerme mis 60 kilos y sentirme mejor. Así que se recomienda este comedor. Gracias.